Hey chicos, tengo una reunión con la mrs Braithwaite. Mis asociados ya están aquí. Ok, eso es suficiente. Vamos ahora. Vamos a guardar que pasaba acá. Ya, ya está aquí. Buenas tardes. Buenas tardes, muchachos. Buenas tardes. Buenas tardes. Buenas tardes. El placer del tabaco. Arthur Morgan, mrs Catherine Braithwaite. Buenas tardes. Buenas tardes. Obviamente. Entonces, este. ¿Es grande y tan malo como se ve? Bueno, seguro que es grande. Pero su inteligencia es una cuestión de algunas conjeturas. Algunos dicen que es tan malo como se ve. Pero creo que... Bueno, no es bastante malo. ¿Y estos son los chicos que van a Callagher Hall? Sí, podemos cuidarnos de eso para ti. Pero uno no quiere ser claro. Hay la pregunta de dinero. Nosotros tenemos dinero, señor Mathews. ¿Papero? ¿Bondes? ¿Metal? No va a pagar a ti en un certificado chico, ¿no? No es la muerte de la muerte más hermosa. Parece que una mujer puede pertenecer monstruos. Después de todo. ¿O, Juan? ¿O se va en el camino? No, estoy conduciendo. ¡Bien! ¡Bien! ¡Jajajaja! ¡Yo manejo! ¡Súbete! ¡Yo llevo! ¡Vámonos! 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Oh, thank you, friend. Have a drink, Sean. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Hamish. Good to meet you, Hamish. Oh, thank you. Oh, thank you. Oh, thank you. Just over here. Yeah, straight down the path here. It's getting so I can barely keep track of all these deliveries coming in. Yeah. And they said they was looking for more drivers in town. I jumped at the chance. I never been a fellow to kick a bit of honest work out of bed. So, you folks been having a hard time of it, have you? Yeah, Mr. Gray's got a heap of problems right now with another family around here. A bunch of covetous lowdowns trying to sabotage his livelihood. Disgusting. Oh, dear, oh, dear. I'm sorry to hear that, Hamish. Sounds like you definitely deserve that drink. You don't know the halfway. Just in there. Just in there. You can unload it here. In here? The horse is like a swift one, do they? Excuse me? I'm nothing. It's grand. And now? Look at what you guys have here. It reminds me of one of those big houses there. Out in Donegal. Real fancy places they were, Hamish. Real fancy. Because if some folks got all the money, they can build quite the most fancy places in the world. I'm going to sleep. And now? What are we going to do? How are you getting on? Good. I've already got these things ready. Okay. There's plenty of guards out there. Here's how I feel we should deal with things. You head over to the dry barn. Sure. And you? I'm going to deal with the fields themselves. We coat everything in moonshine. And then we light things up with these little fellas here. Thankfully, it ain't rained. And that old barn over there should go up like a torch. How many of these boys you think you need? They should do it. They should do it. Let's go out the back. Look. Once they get wind of us, there will be no turning back. So move quickly. Of course. I'm rebel stock boy. I was barboring down the manor houses. We burn quietly. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. There's someone calling on the left. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Oh, hey. I, 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 I've got the wagon already arrived. This one didn't. Hmm. Strange. So, what you got there? Tools? Payroll? Okay. Drop it by the supply shed at the back of the fields. Sure. See you later. You hear that? Payroll? Yeah. Let's get this job done first, okay? We'll take care of this fella. Yo, Garo. Come on. You get out of the fields. We'll meet you at the barn. Try to stay out of trouble. That's good for you. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. There should be enough for here. All right? Wait. Let's go. Let's go. Let's go. Let's go. We're at the place Ghostbusters. We're at aぶ Objectnik. Hey, you're at the end. A couple of hours ago. Tengo que cruzar para allá. Tengo que cruzar para allá. Hay uno ahí. Hay uno acá. ¿Dónde va ese otro? ¿Dónde va ese? ¿Se da la vuelta? Se quedó ahí. A ver si se da la vuelta. Se da la vuelta. No lo veo, no lo veo. No me vio, no me vio. Casi me vio. Casi me vieron, bro. Casi me vieron, bro. Ya están los aviones. Vete un triángulo. Le asfalto a la avión. Acá no hay guardia. Cruza nomás. Se cruza nomás, papucho. Ya. ¿Dónde está John? Ya. ¿Dónde está John? Se dio la vuelta. ¿Dónde llega allá? ¿Dónde está allá? ¿Dónde está allá? Ahí se dio el motor a los dos. ¡Que bueno! Pasamos peola, pasamos peola. Que bueno. Pasamos peola. Pasamos peola. Hasta afuera. Vamos, ahí está. Bien, 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 bien. ¿Y ahora qué? ¿Que prosigue? Me siento que le va. No hay nada. No hay nada. ¿Con qué? No hay nada. No hay nada. ¡Suscríbete a la cifra! ¡Suscríbete a la cifra! ¡Mamá! ¡Vamos a darle un cigarro! ¡Queremos que hagas aquí! ¡Que no hay nada! ¡Para la cifra! ¡Esberta la cifra! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! ¡Vamos a abrirla! ¿Dónde están? ¡Ahí, ahí! ¡Vamos a abrirla! ¿Por qué llevo ahí la escopeta? Espérate, espérate Me quedó la escopeta Vale, ya, espérate Espérate, ¡cóbrate! no hay una que está más acá hay una que está ahí esta esta también no 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 otra hay más gente hay más gente eso te sigo te sigo te sigo no 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 vete al carro vete al carro apúrate 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 muchachos apúrate muchachos jajajaja vámonos dejamos la manta acá acá dejamos la trimenta dejamos la trimenta mejor ya i a b no no a hop ho ahora , no hay que comer. Iste a ver. Eh, esto deja. Ahí vamos a ver. Jesus, eso se está ugual de una fiesta. ¿Eso es un pacto? El problema es que nos hagamos lo que se extraña. Nos vamos de fuera, primero. ¡Suscríbete! 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 Interesante que el flujo de Dutch nos ponga en el medio de aquí. Espero que él y José estén jugando, que hay algo de dinero en el final. ¿Para qué ahora? Volvamos al campo. ¿Estás llegando? ¡Suscríbete! 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 ¡850! ¡Ojalá! ¡Buen botín! ¡Buen botín! ¡Buen botín! ¡Buen botín! ¡Buen botín! ¡Buen botín no! ¡850! Gracias.